Yo nunca fui capaz siquiera de imaginarte Y a veces no hago sentido, pero eso es aparte Murieron un millón de estrellas solo por encontrarte a ti Aquí Yo sé que tengo la razón y lo más importante Es que tu boca es en verdad una obra de arte Si robo la mano, corazón, pues no quiero dejarte ir Siempre que me dicen que no es real Me acuerdo del día que te vi llegar Las miradas tristes de ese lugar Y yo sin saber que te va a encontrar Y ahora yo te tengo aquí Juntito a mí Sudadera de días y lentes de sol Mira esos dos frente al espejo Son un par perfecto Un par perfecto Todos tan desesperados por coincidir Y tú y yo perfeccionando lo que es vivir Historia tras historia ¿Por qué se hacen daño? ¿Por qué se hacen daño? Si es tan bonito decir Como yo Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Juntito a mí Sudadera de días y lentes de sol Mira esos dos frente al espejo Son un par perfecto 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 Un par perfecto